Bueno, en definitiva, herramientas es trabajo, una herramienta es trabajo y es el camino que comenzamos a transitar, lo decía recién, queremos dejar de ser el Ministerio de Desarrollo Social de la Emergencia para pasar a ser el Ministerio de la Reconstrucción en la República Argentina. Y esto que estamos viendo acá con mucha alegría es la comunidad organizada, es el Estado provincial, el gobernador, las organizaciones sociales, el movimiento de los Sistechos, la comunidad GUOM, que es un gusto haber compartido con ella este momento también por la contención y fundamentalmente por el trabajo en materia de igualdad que viene haciendo el gobierno provincial. Este barrio forma parte de uno de los 4.400 barrios del Registro Nacional de Barrios Populares. Este barrio también tiene proyectos de organización con fondos nacionales, con proyectos que hace el gobierno provincial y cada una de las organizaciones. Y miraba los módulos habitacionales, estas casas y el programa Mi Pieza que pusimos en marcha para que las mujeres soliciten subsidios de 100.000 pesos a 240.000 pesos para poder refaccionar la casa, puede lograr que esto se amplíe y seguir mejorando claramente las condiciones de vida y construir una sociedad más justa para todas y para todos. Miren, se pueden tomar las mejores decisiones y se pueden diseñar las mejores políticas del gobierno nacional, pero si no tenemos gobernadores, equipos de gobierno como el de Perotti en Santa Fe, esto no llega, ¿no? La verdad es que funciona cuando se toman buenas decisiones, cuando el presidente decide siempre ir a los que menos tienen en primer lugar y a partir de ahí, bueno, que esto llegue a Santa Fe y veamos lo que estamos viendo, ¿no? Nos mostraban recién la urbanización del barrio, la avenida, todo lo que tiene que ver con el canalizado y el entubamiento, bueno, de esto que es una situación muy complicada. Me contaba Omar que esto estaba declarado de emergencia sanitaria y hoy se está construyendo un barrio nuevo aquí, ¿no? Es muy importante y el gobierno nacional va a estar al lado del gobierno provincial y fundamentalmente las santafesinas y los santafesinos, ¿no? Ahora nos vamos a anunciar el programa Mejor Comunidad, Mejor Barrio, que son los playones deportivos, que cada club de barrio, que cada barrio de cada plaza, que cada espacio pueda tener un playón deportivo para que cada pibe pueda practicar deporte y volver a incluirse en una sociedad golpeada después de la pandemia y de una crisis económica que heredamos en el 2019, hay que decirlo, miren, en el año entre el 2015 y el 2019 se transformó el trabajo en planes sociales. La responsabilidad que tenemos ahora es transformar los planes sociales en trabajo y ese es el camino que vamos a comenzar a transitar. ¿Cómo plantean ustedes esta reconversión post-pandemia a nivel nacional también? Trabajando y fundamentalmente direccionando los recursos hacia donde corresponde, no lo decía Omar, no, a los sectores... Miren, las pequeñas y medianas empresas representan el 80% del Producto Bruto Interno de la República Argentina. En su momento esas pequeñas y medianas empresas las mandaban a transformarse en maxiquioscos. Nosotros creemos que son las generadoras de empleo, nosotros creemos que son donde el Estado tiene que estar codo a codo, asistiendo, trabajando. Es una responsabilidad del Gobierno Nacional y de los gobernadores poder seguir teniendo y construir esa mesa en donde esté sentado el Estado, los sectores productivos, los sectores de la economía, los sectores del campo. Es saliendo entre todos, es recuperando y reconstruyendo la Argentina entre todos y estamos convencidos de las medidas que vimos en el día de ayer que tomó el Presidente a partir del trabajo de Julián Domínguez, tiene que ver con eso, con comenzar a salir y que a todos los argentinos le vaya bien. Durante muchos años le fueron bien a muy poquitos. Nosotros trabajamos para que en la Argentina a todas y a todos le vaya bien.